Un paso a avistos parroquiales importantes para la cátedra, para que anoten. Nosotros nos vamos a volver a encontrar el próximo miércoles, ¿sí? Ustedes saben que es el viernes, es feriado, el lunes es feriado, nos volvemos a encontrar la semana siguiente, que es viernes 24. 24 de junio. Este viernes 24 de junio ustedes van a llevar adelante el primer trabajo práctico-valuativo que tiene características de parciales. Todos los trabajos que ustedes fueron entregando son trabajos evaluativos que fueron corregidos en forma general, asentados en la planilla de cátedra, con consideraciones, que son las consideraciones que nosotros cruzamos entre los que exponen, los que no exponen, no tienen esa parte evaluativa, y lo que ustedes escriben, ¿sí? El viernes, entonces, 24 de junio, vamos a hacer el trabajo práctico-valuativo que va a tener, ustedes van a trabajar sobre la unidad 1 y la unidad 2. Lo vamos a realizar en clase, vamos a usar las dos horas de clase, ustedes van a tener que desarrollar ese trabajo práctico-valuativo de las unidades 1 y 2 en las dos horas de clase, ¿sí? Prolijo, ortografía y gramática, todo lo que ya se sabe para estudiantes universitarios, ¿sí? En el lapso de esas dos horas. Digo esto, ¿por qué? Porque ha habido hasta acá queja, la queja de la queja de la forma de evaluación. Las formas de evaluación universitaria prepandemia eran así, ¿sí? Inclusive los trabajos prácticos se realizan en el aula y se realizan... Vamos, chicas, por favor. Se realizan en las dos horas que dura la clase. Ustedes ahora están trabajando en un sistema mixto, híbrido, que les permite, nos vemos, digo, gracias. Que les permite muchas veces tener otros tiempos para la realización de esos prácticos, ¿sí? Bien, nos acercamos al primer corte en esta materia de vacaciones de invierno. Ustedes piensen que en el resto de las materias van a empezar a rendir los segundos trabajos prácticos integradores para poder rendir el trabajo práctico integrador final, en muchos casos después de vacaciones de invierno, porque no dan los días de clase, ¿ok? Entonces, viernes 24 de junio, en horario de clase, van a ser el trabajo práctico que tiene valor de parcial de las unidades 1 y 2, ¿sí? Y paso el aviso para que hay completo, más allá que es por lo que tendré que reiterar seguramente. A partir de la unidad 3, vamos a modificar la forma de exposición de los trabajos. Va a haber una parte que ustedes van a poder optar por hacer la exposición, pero en principio vamos a llamar a los que no han expuesto, ¿sí? Esa forma de evaluación tiene el carácter, digamos, de evaluación total, que no pasa a exponer directamente tiene el trabajo práctico desaprobado, ¿está? ¿Cómo va a ser el sistema? No va a ser solamente el punto expositivo. Vamos a ir al revés. Los puntos van a ser teóricos. Ustedes van a tener que hacer una presentación teórica de la respuesta y luego comentar en qué caso hicieron la aplicación. ¿Se entiende? No van a construir un ejemplo. Solamente van a exponer la teoría, van a tener que hacer un diseño para exponer la teoría, y luego de exponer la teoría van a poder exponer los puntos ejemplificatorios. ¿Queda claro? ¿Sí? Digo para que utilicen las vacaciones de invierno para quien apruebe este primer parcial, no importa si en su primera instancia o en su instancia de recuperatorio, y siga en carrera, tome las vacaciones de invierno para ponerse al día con lo que esté atrasado, ¿sí? Porque el segundo cuatrimestre inicia con estas características invertidas. Van a presentar la teoría, van a construir un dispositivo para presentar esa teoría, y a continuación de eso van a poder explicar por qué el ejemplo tiene pertinencia en ese marco teórico. ¿Sí? Bien. Cuelvo el aviso del parcial hoy en el campo, por si hay alguien que te va a dar. ¿Sí? 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 Una momentita. O sea, el parcial va a ser solamente presencial, ¿no? Es presencial, es presencial. En las dos horas de clase, acá. Vienen, escriben, entregan y se van. Trabajo que no esté accesible a la lectura, está aprobado. ¿Sí? Ni cachado, ni estudiante universitario, ¿sí? No, sí, sí, me quiero saludar si iba a hacer... No, 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 solo presencial. Perfecto. Solo presencial. ¿Sí? Bien, con ustedes, es un alcohol. ¿Qué es lo que se va a dar? 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 Iba a decir blanca y que no se va a dar. En su versión whitey. Bueno, esto nos va a llevar un corto tiempo, que es la presentación, que en realidad es la continuidad de la presentación del autor que ustedes ya están leyendo, que se llama Stuart Hall y que es un autor que en la clase anterior ya Juli y Susana presentaron, que a su vez lo ejemplificaron, lo llevaron adelante con la excelente invitada que trajeron para la clase del día viernes. Tienen todos los materiales y todo lo que se abordó allí ya colgado en el campus, de manera que lo pueden visitar o acceder al resto de los materiales que la invitada tenía disponible para colgar en el campus. Así que esto es una continuidad de eso. Yo digo esto porque voy a abordar, como siempre, otros aspectos que no aparecen directamente en los textos que ustedes tienen que leer, pero que son la estructura teórica, metodológica, que permite entender un poco en qué marco, en qué contexto Stuart Hall propone lo que propone en los dos textos que ustedes tienen que leer, pero que se complementa, por supuesto, que se pueda ampliar en el texto básicamente de Raymond Williams, que ustedes también tienen de lectura optativa en la unidad. Es como siempre un debate muy difícil de velar si Raymond Williams debe ser o es un autor que debe estar como un autor obligatorio, de lectura obligatoria o secundario, porque realmente tiene muchísima pertinencia que esté en cualquiera de los dos lugares. Bueno, en este caso tuvimos que hacer ese primer recorte y entonces priorizamos, por varias razones, que Stuart Hall esté como obligatorio y Raymond Williams como complementario. En ese caso yo voy a hacer algunas de las lecturas de Raymond Williams para acercar esta mirada, este aporte que hace básicamente como para poder explicar una gran introducción a el movimiento intelectual o teórico del que forma parte Stuart Hall, que son los estudios culturales ingleses. O también conocido como la Escuela de Birmingham, un movimiento del que forman parte varios de los autores que ustedes ven en este programa de introducción y que es un aporte sustancial al campo de la comunicación. Como siempre recordamos, nosotros tenemos en esta materia la idea general que plantea la posibilidad de pensar y de crear una lectura sobre el amplio campo de la comunicación, sobre el cual después se asientan y se expanden el resto de las materias del eje teórico práctico que vienen en los años siguientes. Entonces lo que hacemos es una gran introducción a ese campo. Bueno, en principio ustedes seguramente vieron en el campus que hay recursos como conferencias grabadas, como videos que están a disposición con la propia voz de Stuart Hall. Allí tienen colgado por lo menos dos conferencias en las que se lo puede escuchar a Stuart Hall compartir, decir, plantear lo que en general luego también dicen sus textos. Pero hago referencia al concepto de los videos porque es uno de los autores de los cuales ustedes pueden tener acceso a la propia palabra, lo cual marca su contemporaneidad. Y eso hace que también sus estudios tengan absoluta incidencia en el campo actual de los estudios de la comunicación. No estoy hablando de un clásico como podríamos decir, un clásico como podría haber sido Marx, ni Weber, ni Durkheim, ni todos esos clásicos que conocemos, sino que estoy hablando de un autor mucho más contemporáneo. Y por lo tanto, con producciones intelectuales muy próximas a lo que nosotros podemos utilizar hoy como herramientas para desnaturalizar el campo de la comunicación. Digo esto porque básicamente a la escuela a la que responde Stuart Hall es una escuela que surge en la década del 60, 1964 especialmente, en Inglaterra y que da un sacudón a la historia de la epistemología de las ciencias sociales en general porque viene a plantear varias cosas que ponen en diálogo o en tensión diversas matrices teóricas que hasta ese momento venían como caminando solitas, por decirlo así. Las ponen, las juntas, las mezclan y de todo eso sale una herramienta muy interesante para mirar el campo de las ciencias sociales, pero el campo de la comunicación en particular. ¿Cuáles son esas líneas que aparecen ahí en esa primer gran apertura de los estudios culturales ingleses? Aparece en principio la idea de retomar un autor que hasta ese momento había sido un autor para el campo de la comunicación novedoso y que ustedes están revisando ahora en Sociología. ¿Qué autor están viendo ahora en Sociología? ¿Están cursando socio? A Durgem ya lo vieron en la unidad 3, pero debemos estar en la 4, ¿no? Bien, primer gran dato que cruza y que empieza a recuperar la escuela de Birmingham de autores que previamente habían trabajado sobre la teoría social, por ejemplo, pero que ahora lo empiezan a incorporar como a... ¿Y la comunicación no puede tomar de esos autores algunas herramientas y poder hacerlas un poco más próximas, más propias, para poder empezar a reflexionar desde otro lugar? Entonces dice, ¿y qué pasa si tomamos a Weber desde su concepción básicamente metodológica? Que hasta ese momento en el campo de la comunicación aparecía como muy difuso. En tres palabras, ayúdenme ustedes ahora a poder delimitar o a poder jerarquizar cuáles son esos tres grandes conceptos, ustedes ya lo están viendo esto en socio, cuáles son esos tres grandes conceptos que aporta Weber al mundo de lo social, como para tener idea de qué estamos hablando. Acción social. ¿Cuál? ¿Visión? ¿De qué...? ¿Visión social? ¿O no? Pero es que no es un concepto como un concepto más... A ver, recuerdan ustedes, hago una breve nota al pie para poder acomodarnos y básicamente ir articulando, como hacemos siempre, entre los diversos cuerpos teóricos. ¿Sí? Está bueno que si tienen que sacar un apunte o revisar algo, lo puedan hacer, porque de ese modo van a ir entendiendo de cómo se va articulando. Si no, le van a quedar todas cositas como muy satelitales, separadas entre sí, y no van a lograr entender esa historia. Ustedes vieron que el autor que estamos viendo en sociología, Max Weber, le aporta al campo de lo social, por llamarlo así, de los estudios sociales, dos grandes cosas. Por un lado, todo lo sustantivo de lo que Weber habla. Y entonces dice Weber, el objeto de estudio de la sociología es la acción social. Habla de lo sustantivo, por un lado. Y dice que esa acción social es una acción que es mentada y que la diferencia de otros tipos de acciones, como las acciones sociales que son tradicionales y las que son, ¿cuáles? A ver, los tres tipos de acción. Acción social y la interacción, es decir, la acción social de un individuo con la del otro sujeto genera una interacción cuando esa acción tiene un sentido mentado, dice Weber, es decir, que tiene un sentido de intención. Está diciendo Weber, no le tenemos que dar bolilla a las acciones que son, entre comillas, sin querer. Lo estoy poniendo entre comillas porque cuando uno, por ejemplo, yo estoy entusiasmado contándoles a ustedes lo de la escuela de Birmingham y su relación con Weber, y de pronto hago así, con todo el entusiasmo que tengo, y le tiro esta botellita hermosa de agua que tiene Brian acá, se la tiro así. Y entonces automáticamente vuelvo y le digo, Brian, perdoname, fue sin querer. ¿Les pasa a ustedes que hacen cosas sin querer? Bueno, Weber se dio cuenta de esto hace un montón de tiempo, y lo que dijo es, che, esas cosas que la gente hace sin querer no deben ser objeto de estudio de la sociología. La sociología debe estudiar otras cosas. Las acciones que la gente hace con sentido, y a eso le llamó en una traducción que siempre nos trajo mucho problema en el español, es con sentido mentado, es decir, que tenía una intención de hacerlo. Yo pasé y le tiré esto, y Brian me dice, no, no, Horacio, vos lo hiciste queriendo. Y yo le digo, Brian, te juro por Dios que lo hice sin querer, y la discusión se establece en si yo tuve intención de hacer esto o de no hacerlo. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, dice Weber, ¿cuáles son esas acciones que la gente hace queriendo, por llamarlo así? Dice, bueno, hay tres tipos de acciones. La acción social que tiende a un fin, con arreglo a fines, que tiende a un fin, es decir, yo voy a hacer algo porque quiero llegar allá, subir esa montaña, tengo un fin que es hacer caminata, entonces quiero subir la montaña. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué me lleva a hacer la acción de caminar? Querer llegar a la cima. Hago acciones de tipo tradicional, es decir, acciones que hago porque forman parte de la vida cotidiana y que no están mediadas por un proceso reflexivo. Hago esta nota al pie, esto no es una clase de sociología, pero es imprescindible que lo pueda explicar porque si no, no se va a entender cuál es el aporte de Weber a los estudios culturales. Acción social que tiende a un fin, que quiere llegar a un objetivo, quiere lograr un objetivo. Una acción social tradicional, es decir, que lo hago repetitivamente sin estar mediado por un proceso reflexivo. Es decir, todas las acciones tradicionales que forman parte de su vida cotidiana que ustedes los hacen como repetitivamente. Llegan a la casa y se sientan en un lugar. Che, ¿por qué lo hacen? Se sientan siempre, no digo tan mecánicamente como, pero hay un lugar de la casa. Eso, eso es una acción tradicional, nos sentamos todos así. Y cuando alguien dice, yo cuando a veces voy a cenar a la casa de mis amigos, digo, ¿en cualquier lugar me siento? Pregunto por las dudas, porque yo leí Weber hace un montón. Y entonces digo, no, digo no, porque vaya a ser que uno se vaya a sentar acá. Pero eso también es parte de una acción tradicional, pedir permiso. Claro, exactamente, por supuesto que estamos todos permanentemente haciendo, dicen los psicólogos sociales que ese tipo de acciones, otra digresión más, hoy me voy a ir en digresión, dicen que ese tipo de acciones lo que nos hace es liberarnos de estar pensando permanentemente qué hacer ante cada situación. Dicen, ¿sabes qué? Nosotros tenemos una estructura que lo que hace es descansar en tipos de acciones tradicionales, por lo cual estamos un poco como automatizados, por llamarlo así, decir, no, ya sabemos a dónde nos sentamos, ya sé que cuando voy a comer a otro lugar, me puedo sentar en algún lugar, la otra, hay una mesa larga y hay una cabecera. ¿Quién se sienta en la cabecera? Hay todo un tema ahí que empieza a aparecer, la cabecera suele quedar sin que nadie se siente ahí. ¿Por qué? Porque se supone que eso forma parte de una estructura jerárquica en la que la persona que está en la cabecera es quien más o menos define por dónde va la cosa en lo que se va a ocurrir en esa reunión. ¿Se entiende? Digo esto, lo podríamos llevar al género, podríamos ir por toda una cantidad de lugares, que no voy a hacer otra digresión. Pero digo, acciones sociales que tienden a un fin, acciones tradicionales, y falta una, dice Weber, en todo el mundo la gente hace estos tipos de acciones. Falta una más. Con arreglo a valores, eso está adentro de las reflexivas, la voy a tomar como buena porque está buena, porque forma parte de además, pero falta una más que es grosa, que es de lo que estamos hechos los seres humanos. Una acción afectiva o emocional. Afectiva o emocional. Tres tipos de acciones, barra cuatro con la que suma Maxi, que está buena, las acciones sociales que están con arreglo a valores, dice Maxi. Está muy bien esa explicación porque complementa la que va con arreglo a fines. Esa es la parte sustantiva de Weber. Ahora, Weber hace otro aporte mucho más grosso al campo de las ciencias sociales y es el aporte metodológico que hace Weber. ¿Qué dice Weber respecto de cómo debemos lograr la objetividad de las ciencias sociales? ¿Se acuerdan del concepto de Berthgenheim? Si me dicen que no se acuerdan, no pasa nada porque lo explicamos y entonces vamos rápido. ¿No se acuerdan? Dice, para poder utilizar un concepto que libere a las ciencias sociales, es que la libere del yugo del estigma de la subjetividad, de la que habíamos sido parte, fruto de las ciencias exactas y naturales. Para eso está diciendo lo de la liberación. Digo, lo que hay que hacer es poder dar cuenta de un método, de un método que tengan las ciencias sociales basadas básicamente en un aspecto central. Dice, debemos dejar de lado los juicios previos. Es decir, cualquier metodología no debe contemplar un juicio previo. Yo soy un cientista social que va a estudiar un grupo de migrantes y soy xenófobo, por ejemplo. ¿Saben lo que es xenófobo? Bien, ¿cómo podría salir un estudio más o menos interesante de ese lugar si yo salgo, yo parto de un juicio previo que tengo con los migrantes? Entonces dice Weber, las ciencias sociales deben prescindir de los juicios previos. No, eso tiene que quedar afuera de la historia. No debemos tener juicios previos sobre los objetos de estudio. Y acá el otro aporte fundamental. Ustedes recuerdan con Durgem, como decía Zulma recién, que habíamos entendido que las ciencias sociales, a la luz de las ciencias naturales, habían definido que todo resultado de lo social era fruto de una causa. Una causa generaba esta situación. Eso se llamó la unicausalidad de los fenómenos. Como decíamos en el ejemplo, la ley de la gravedad contempla variables unicausales. Los cuerpos van a caer a 9,8 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque se establece que esa es la fuerza que viene impulsando los cuerpos hacia la Tierra. Hay una unicausalidad. Si uno saca la fuerza de la atmósfera, ¿qué hacen los cuerpos? Exactamente. No caen, en principio. Flotan, como ustedes ven, lo que ocurre en el espacio. Una causa, un efecto. Dice Weber, eso puede servir para el mundo de las ciencias exactas y naturales, pero para el mundo de lo social lo que debemos entender es que un efecto tiene múltiples causas. Y ahí nace la multicausalidad de los hechos sociales. Un hecho social tiene múltiples causas. Entonces, la multicausalidad, por ejemplo, es un elemento que los estudios culturales toman como metodología para poder desarrollar los estudios de la cultura. Ahí miren cómo llegué a los estudios culturales. Tuve que explicar Weber primero para poder entender eso. ¿Me siguen hasta ahí? La multicausalidad, es decir, el aspecto metodológico. Le voy a agregar una palabrita, barra hermenéutico. El aspecto metodológico, barra hermenéutico de Weber, es el que nutre el corazón metodológico de los estudios culturales ingleses. Toman a Weber con eso. ¿De dónde? ¿Se acuerdan ustedes cuando vieron Marx? ¿Qué decía Marx del capitalismo? Una sola frase. ¿Cómo? ¿Por qué? Eso, excelente. Hay una relación de desigualdad en el capitalismo porque hay relaciones de producción que establecen la prioridad de unos sobre otros, burgueses sobre proletarios. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? No vamos a hacer todo el despliegue. Pero la explicación que encuentra el materialismo histórico dialéctico para con el capitalismo nace de la matriz económica, de esas relaciones de producción. ¿Estamos hasta ahí? Dice Weber, yo les voy a mostrar una cosa explicando la multicausalidad. Dice, el capitalismo no es un fenómeno económico, sino que es además un fenómeno religioso. Y dice Weber, si yo no atiendo lo religioso del capitalismo, no lo podría explicar. Fíjense cómo el tipo da vuelta a la historia. No, el capitalismo, diría uno desde el sentido común, habiendo leído a Marx desde ahí, es un fenómeno que surge de la estructura capitalista, de la estructura económica. ¿Qué me venís a hablar de lo religioso? Entonces, ¿saben lo que hace el tipo? Escribe un libro que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y lo que demuestra en ese libro Max Weber es que si la ruptura religiosa de Calvino y Lutero, es decir, la reforma religiosa, no hubiese tenido lugar, el capitalismo no hubiese existido. ¡Bum! Tal cual, esa cara tiene que poner. Porque, decís, ¿cómo? ¿Y a dónde está anclado esto de lo multicausal? No desconoce que la economía tiene que ver, pero dice, hay otra cosa que está por debajo de la economía, que es mucho más estructural, que es la que definió el capitalismo. Y, ¿dónde está eso? Son conservadores, tienen miedo de esto, tienen cuidado con el otro. En la tierra hay que hacer un sacrificio y un enorme trabajo para poder lograr la vida eterna. La realización, dice Weber, de esa vida no está acá. Por eso, y pone un ejemplo que es muy gráfico, dice, por eso lo que hacen es guardar la platita debajo del colchón. Lo que hacen es conservadoramente cuidar su quintita. Eso de la quintita no lo dijo, pero yo lo traduzco porque me parece que es como un dicho que es muy habitual encontrar en Latinoamérica, básicamente. Dice, entonces, es totalmente ilógico pensar que el capitalismo, que se nutre de la libre, entre comillas, circulación de bienes y mercancías, iba a estar impulsado por el catolicismo. ¿Qué quería hacer el catolicismo? Europa, siglo XVI, ¿qué quería hacer? ¿Qué hacía, básicamente? Recaudar, no estoy haciendo una descripción del municipio, recaudar, iba metiendo unas cositas. Recaudaba, mandaba a sus emisarios y no había que pagar el derecho a, el derecho a, el Vaticano, y ustedes ya saben esa larga historia, el Vaticano, ese sitio de recaudación, por llamarlo así. Bien, y dice, ¿qué hacen los protestantes? ¿Cómo se maneja una familia de protestantes? Y uno va, si no nos queremos remontar allá tan lejos, Calvino, Lutero y la Reforma, vayamos acá a Gaiman un domingo. Acá, ¿vieron el valle inferior del río Chubut? O a Trevelin o a cualquier lado. Y uno se va caminando por las chacras que hay ahí, que la mayoría de esas chacras son de viejas familias de galeses que profesan la religión protestante. Y se va a encontrar que ese domingo, ¿no? Va a encontrar en una chacra una gran mesa puesta así, en la que cada uno llega con su canasta. Y de ahí nace la idea de, ¿nos juntamos a comer algo a la canasta? ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, llegan con una canasta de frutas, el otro lleva tortas, el otro lleva esto, lleva aquello, lleva lo otro. Se juntan, hacen una hermosa comilona y después de eso, ¿qué hacen? Van a la iglesia y ¿qué más hacen? Los protestantes del valle inferior del río Chubut, acá cerquita nuestro. ¿Sabés lo que hacen? Cantan. Eso, la pasan espectacular. Cantan, celebran y al otro día vuelven a laburar. Esa estructura religiosa lo que muestra es que todo lo que se produjo en la semana está puesto ahí para compartir. Lo saco de mi propiedad privada y lo pongo en una mesa común. Comunismo, dice acá el compañero. Lo saco y lo pongo ahí. Lo comparto y lo cerebro. Entonces, dice, el capitalismo de la mano del protestantismo estaba anunciando, ¿no? Luego, esa migración de los cuáqueros de Inglaterra a un país en formación, en proceso, donde luego iba a ocurrir un fenómeno extraordinario. Esa migración se produjo en los Estados Unidos de América. Entonces, fíjense cómo el tipo logra explicar la conformación de la matriz capitalista, pero en ningún momento tocando el aspecto económico. Y eso le da cuenta de que nosotros, cuando tenemos un hecho comunicacional, lo debemos hacer tomando la impronta de la matriz hermenéutica de Weber desde múltiples lugares. No hay un hecho comunicacional, no se constituye unicausalmente. Ese aporte sustancial al campo de la comunicación nació aquí, en el 64, en la escuela de Birmingham, cuyos autores, Hogarth, Raymond William y todo lo que van a venir después, Stuart Hall, retoman como matriz metodológica para aplicarlo al campo de las ciencias sociales y de la comunicación en particular. Entonces, gran enseñanza de los estudios culturales. Cada vez que yo tenga que abordar un hecho comunicacional, así sea para investigar o para producir, debo contemplar siempre las múltiples causas que pueden generar la realización de eso. Uno empieza a pensar después, claro, estoy yo produciendo ese contenido y no va mi impronta de lo que yo quiero poner ahí, en ese contenido. Sería lo unicausal, ¿no? Yo soy emisor y hago un mensaje. Dice, no, nunca leíste los estudios culturales, nunca leíste a Hall, te dice que tenés que mirar las múltiples causas que determinan ese hecho completo. Entonces, ¿a quién tenés que mirar primero antes que darle rienda suelta a tu propio ego? Eso, ahí nace el concepto de los públicos. Si yo en mi borrador no tengo contemplado esos públicos a los que va a estar dirigido mi mensaje, tengo un problemón. Ya surgí desde una idea mucho más positivista, si vos querés, donde yo hago un mensaje, yo emisor un mensaje, y el que le gusta, que le guste, y el si no. Bueno, la verdad que no me voy a preocupar demasiado si lo interpretan o no lo interpretan. Esta es mi verdad. ¿A quién le suena esto que estoy diciendo yo? Si yo digo, esta es mi verdad, a quién le interese que le interese, y si no, que vea qué hacer. ¿Quién dijo esto en otras palabras? Ustedes ya lo conocen. Pero lo vieron en esta unidad, no en esta unidad, en la anterior, ya les ayudé mucho. Si yo no contemplo esto que me vienen a aportar los estudios culturales, que es contemplar la multicausalidad del hecho comunicacional, y digo, yo hago la mía, y esta es mi verdad, sin importarme el receptor, ¿a quién estoy haciendo referencia? ¿A los autores que vimos en la unidad 1? Exactamente. A Dominique Bolton, y ahora sí les doy vuelta a la historia, Dominique Bolton también forma parte de los representantes de los estudios culturales ingleses contemporáneos. ¿Se entiende? Fíjense cómo, en la misma matriz de autores, Hall ahora, pero ya lo había hecho Bolton antes, van reflexionando sobre los mismos aspectos de la multicausalidad versus la unicausalidad, es decir, de la comunicación versus la información. Ese aspecto de la comunicación versus la información tiene un nombre en un autor latinoamericano que ustedes también vieron y que es una expresión de esos estudios culturales ingleses latinoamericanos. ¿Quién es? Pensemos, esto mismo que yo estoy diciendo, tiene su representante en un autor latinoamericano que ustedes también conocen. ¿Latino, nacido en Latinoamérica o nacido en Latinoamérica? No. ¿Nacido en España? Porque a lo que me refiero es a que todo el desarrollo de su obra refiere a los estudios latinoamericanos de la comunicación, más allá de que haya nacido en Ávila, pero que haya sido nacionalizado colombiano. Lo que quiero decir es que el concepto... Y ahí ya metemos a, ¿cómo se llama? A Goffman con las máscaras y ya cerramos, ya está. Entonces quiero decir, el concepto de mediación de Barbero es un concepto que está vinculado a esta misma matriz. Cuando Barbero dice, la comunicación tiene que producirse como un modo de las mediaciones sociales, estamos explicando la interacción social de Weber, de lo que recién decíamos con los compañeros, atando la matriz de eso. Bueno, ahí les até varias cositas de varios autores que están viendo en varias materias. Entonces, con ese esquema de Weber, retomado por los estudios culturales, los estudios culturales también toman otro aspecto central que es muy interesante, que es el aporte historicista del marxismo. Lo retoman a Weber con lo metodológico, y ya lo explicamos, pero también retoman el concepto de la historicidad de Marx. ¿Se acuerdan en una frase qué decía ese concepto? ¿Por qué el materialismo era histórico? Sí, perfecto. Eso por un lado. ¿Por qué más? Ahí te falta un... ¿Dijiste algo en el comienzo? Dijiste a lo largo de la humanidad, pensé que te ibas a meter con una variable central para el historicismo, ¿qué es cuál? ¿Qué variable nos está instalando el historicismo marxista para que lo pensemos seriamente? Una variable, ¿qué es cuál? Piensen en la palabra. ¿Qué desafío nos plantea el historicismo marxista para pensar lo social? ¿Cuál es el desafío que nos dice, que nos presenta? ¿Tirá bolazos? ¿Eh? ¿La variable económica? ¿No? Sí, la variable económica sí, porque es su corazón, digamos, ¿no? Pero él dice, tomo esa, dice, lo económico, ¿en qué dimensión hay que verlo? Entonces le agrega, a la dimensión con que hay que ver lo económico es el tiempo. Dice, segunda gran enseñanza, los hechos comunicacionales son multicausales, pero hay que verlos en su historicidad. Quiere decir que un hecho comunicacional no es fruto del presente aislado del contexto. Ahí es donde nace la idea de que la cultura es una trama de historicidad. Es decir, el otro día cuando la compañera trajo el aguayo, ¿se acuerdan? ¿Qué había detrás de ese aguayo? Eso, había historia. Detrás de ese aguayo había, pero muchas historias tramadas. Ese es un gran tema. Ahí, por ahí, estamos yendo. Que también tiene que ver con esto de la trama, ¿no? Con la presentación de la jovencita que estaba tejiendo, que decía, con relaciones. Allá está. Gracias por el comentario. Es un galán el tipo. Exactamente. Digo, detrás de ese hecho cultural, lo podemos poner en términos más de la unidad, detrás de ese hecho cultural hay una trama que fue tejida, sigo con esa metáfora, que fue tejida en el tiempo. Eso lo aporta el marxismo. Es decir, la cultura tiene una dimensión histórica. Tiene una dimensión histórica. Ese es un aporte extraordinario que surge ahí y que, por supuesto, lo lleva adelante uno de sus fundadores, que es Raymond Williams. Ese extraordinario autor del que yo hablé en el comienzo sobre la dificultad de ponerlo como obligatorio, como suplementario. ¿Y dónde se reconocen esas tramas de la cultura, de la historia de la cultura? A ver si podemos sacar. ¿Dónde creen ustedes que están las tramas, voy a decir, invisibles? Pensemos como comunicadoras y comunicadores. ¿Dónde están esas tramas invisibles de la cultura? Pensemos como comunicadores, no como sociólogos. Sí, un sociólogo hubiese dicho eso, en la interacción, pero nosotros somos comunicadores. ¿Eh? ¿Seguís siendo sociólogos? ¿Pero qué? ¿Con los símbolos? Sí, ¿cómo? ¿Es de interacción? ¿Cuál es el lenguaje? A ver, ¿qué lenguaje? Vamos, eso, vamos ajustando. ¿Qué lenguajes, qué signos, qué símbolos? ¿Cuántos adónde? Eh, exacto. ¿Es significado? ¿Dónde existen esas, no quiero usar una palabra que confunda más, ¿dónde se objetivan esas tramas de la cultura invisibles? En las descripciones densas, sí, bien ahí el aporte metido sobre Gertz, muy bueno, pero ¿cómo florecen? ¿Seguís siendo socióloga? ¿Qué pasa en el habla, Michael? ¿Qué pasa en el habla? ¿Qué pasa en el habla de un viejito que contó esas historias y se murió un día? ¿Dónde quedaron esas palabras? ¿Sí? Pero, ¿dónde? ¿En qué narrativa? ¿En la memoria colectiva? Bien. En las narrativas está muy bien, pero precisémoslo. ¿Seguís siendo antropólogo? ¿Dónde están esas tramas de la cultura invisible que necesariamente se tienen que objetivar para que existan, que estén ahí, que sean narrativas? ¿Dónde aparecen esos? ¿Cómo se llaman? Muy bien. No es lo mismo. No, no, dice el compañero, películas, libros. Están muy bien, pero forman parte de procesos distintos del mundo de la comunicación. Mirá lo que dicen los estudios culturales respecto de esto que estoy explicando. Dice, nosotros pasamos como tres grandes etapas en la historia de la humanidad. Una primera etapa respecto de esto, de cómo nos comunicamos y cómo damos cuenta de esas tramas de la cultura, pasamos como tres grandes etapas. Una primera etapa a la que denominan la logósfera, y que va más o menos desde el nacimiento de la escritura, ¿cuál se les ocurre a ustedes que ha sido luego del surgimiento de la escritura, el segundo gran hecho? Muy bien. Que va desde el surgimiento de la escritura hasta la invención de la imprenta. ¿De cuándo estamos hablando de la invención de la imprenta? Más o menos, no les digo el día ni la hora, pero más o menos tiremos un centro. Para ubicarnos en esas grandes líneas del tiempo que siempre armamos. Vamos a consensuar 1440 barra 1450. Algunos dicen 1448, los estudios más precisos dicen ese, 1448, mitad del siglo XV. El 50 te sale, perfecto. De ahí dos años de diferencia. Después del 52. Bueno, ¿viste? Ahí está, dos más, dos menos. Pero estamos ahí. Hasta ese tiempo tuvimos un modo de comunicarnos, a través de la escritura, en el cual se objetivaban esas tramas invisibles de las descripciones densas de la cultura. Siguiendo las palabras de Gertz y el ejemplo de la compañera del otro día que tejía, que tejía esas tramas del aguayo que trajo la compañera. A tal punto que era tan fuerte el rol social que esos que escribían definían, yo lo contamos la otra vez esto, ya lo abordamos, que heredamos todavía hoy esa figura de la escritura como quien establece un principio de legitimidad sobre los hechos sociales. ¿Se acuerdan quién es esa figura heredada de ese siglo XV que hoy todavía da fe de lo que he escrito es verdad? Fíjense qué peso que tiene, ¿no? ¿Quiénes son esos personajes? Lo digo con todo respeto, por supuesto. Esos personajes son los escribanos. Cuando uno va a un escribano, lo que va a hacer es a que den fe, fíjense la forma, ¿no? Dan fe de que ese escrito, ese escrito tiene un principio de veracidad. Eso hace un escribano y cobra por eso. Dice, yo doy fe que esto que está escrito, que escribió Zulma acá, donándole el celular a Vivi, es verdad y se tiene que cumplir. Es decir, ¿en qué radica ese poder de la escritura? Radica en un poder que ha sido ancestralmente y tradicionalmente heredado. ¿No? Parece muy impresionante esto, porque uno podría decir que estos modos de la logósfera, es decir, del momento en el que la escritura era la verdad, dejaron de existir en el siglo XV. Sin embargo, nosotros estamos hablando de figuras del mundo de lo social que hacen eso, dan fe sobre lo que está escrito. ¿Qué hace un escribano? Hace una escritura. ¿Se entiende? Ahí está concentrado el poder. Pero después de eso, dicen los estudios culturales, vino una etapa bastante distinta, que es el mundo de la grafósfera, que hace referencia a toda la impronta determinante sobre el mundo de la cultura, que tuvo la imprenta. Y eso, vamos a poner acá, como decían, 1450, más o menos va hasta, vamos a poner así, voy a poner una década menos, 1960. Dice, ahí se terminó la preponderancia, vamos a decir, de la imprenta en el mundo de la comunicación. Y a partir de allí, ahora sí, el compañero dijo, no sé, en textos, dijo primero, en videos después, ahí sí va el video. Dice, a partir de la década del 60, podríamos ponerla una década antes incluso, ¿no? Donde el mundo empieza a transformar lo gráfico en audiovisual. Y ahora le podríamos poner digital, digamos, ¿no? En una etapa que podría venir acá. Y entonces acá, si acá fue la imprenta, si acá fue la escritura, acá va a ser el video, el audiovisual. Ahí tenemos. Dice, los estudios culturales, ¿qué dicen? Muchachos, acá tenemos un problema, que es el siguiente. Primer gran llamado de atención, semáforo amarillo, dicen, ¿saben lo que, el error que estamos cometiendo en el campo de la comunicación? Es que estamos parados acá. Estamos parados acá. Queriendo mirar este mundo que tenemos acá, pero lo que hacemos es mirar este mundo con categorías de acá. ¿A quién le escucharon decir esas frases? ¿A quién le escucharon? ¿Qué es esa frase que les acababa de decir? Estamos intentando mirar el mundo moderno con categorías del mundo anterior. ¿Al cual? ¿Quién plantea eso? ¿Barbero? ¿Cabro? Muy buena, Denise. ¿Qué es la idea, Barbero? Eso sí, ahora se está hablando de la escuela de Birben, un gran de los nuevos marxistas. Bueno, porque el representante de esa corriente de pensamiento en Latinoamérica, uno de sus mayores referentes es Jesús Martín Barbero. Toda la línea de trabajo de Jesús Martín Barbero ancla acá, solo que en Latinoamérica. ¿Vieron cuando uno dice por qué es importante conocer los paradigmas del conocimiento de las ciencias sociales? En este caso, el campo de la comunicación. Bueno, porque uno entiende a dónde están fundados los principios que utilizan esos autores para explicar el mundo. ¿Se entiende? ¿De qué otra manera si no nosotros podríamos pensar, pensarlo a Barbero, pensarla a Marita Mata en relación a la construcción del sentido de la ciudadanía latinoamericana en esos grandes motores que lo que propician es que el sujeto es el cambio? ¿No? Que se plantea en el origen no es condena. Bueno, son estos autores que adhieren a esta línea de pensamiento. ¿No? El sujeto no está condenado por su historia, no está condenado por su origen, tiene la posibilidad, existe la posibilidad de que ese sujeto pueda transformar su realidad. ¿Cómo lo hacen? a través de estas acciones sociales siempre basadas en el sentido de la práctica, ¿no? De poder mirar críticamente para poder transformar. Ese aspecto es el cuarto aspecto que toman los estudios culturales como una invitación para ustedes. Que es ¿qué hacemos? ¿qué representamos cuando tenemos que hacer un producto comunicacional? ¿Qué representamos? ¿Por qué? Porque esa representación, como decíamos, supongamos que sea un audiovisual, ya quedó claro que ese audiovisual... Gracias. No sabía cómo hacer. Vieron que iba tirando elípticas y no se me ocurrió ninguna del mate. ¿Cómo ponemos un ejemplo del mate? Hasta tu máxima capacidad. ¿Están tirando? Claro. Es comunicacional. Tremendo. Y lo había hecho multicausal incluso y no había resultado tampoco. Entonces, la invitación que surge del marxismo más emancipador, me gusta esa palabra, para los comunicadores y las comunicadoras, es ¿qué representamos cuando tenemos que hacer un producto comunicacional? En principio, ya quedó claro que esa impronta positivista de informo lo que a mí me parece sin tener en cuenta la multicausalidad, no aplica para esto. Forma parte del campo también, pero no aplica para este caso. Entonces, decía Facundo, tengo que tener en cuenta a los otros. Muy bien. y ahí es donde dice Clifford Gertz, ¿quién es el otro? ¿Quiénes son los O3? ¿Quiénes son? Y ahí es donde tiene que aparecer la descripción densa. Cuando yo tengo que hacer un producto comunicacional, tengo que priorizar, dice, los estudios culturales, tomando la matriz emancipatoria del marxismo, tengo que propiciar la emancipación del otro. Fíjense, de nuevo, cuando yo tengo que generar un producto comunicacional, lo que tengo que propiciar es la emancipación del otro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque básicamente toda esta época o buena parte de esta época, salvo excepciones que ahora las voy a contar, toda esta época la de la grafósfera, la de la imprenta, lo que ha hecho es colonizar a los otros a través del texto. En eso a mí me parece de una lucidez lo que dicen estos tipos extraordinarias. Dice, el texto, lo que ha hecho, el texto de esta enorme, enorme tiempo, fíjense, siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XVIII, XIX, XX, todo ese tiempo, el texto, lo que ha hecho es colonizar al otro. Cuando digo colonizar, digo reducirlo prácticamente a su inexistencia, dice Stuart Hall, no solamente con su presente, miren lo que dice este tipo, dice que el texto, lo que ha hecho es colonizar al otro en su presente, ¿no? como decíamos el otro día, son todos bárbaros, son todos vagos, son todos hippies, cuidado, son todos subversivos, cuidado, son todos invasores, ¿no? Piensen en lo que ha hecho ese texto, ¿no? Cuando digo texto me estoy refiriendo a ese texto escrito por los vencedores, entre comillas, ¿no? Ese texto, dice, ha fulminado su presente, dice Hall, pero, ¿sabés lo que ha hecho además? Se ha metido con el pasado de esos propios sujetos ya invisibles y ha pulverizado también su pasado. Es decir, ahí está usando esa matriz histórica que tomó del marxismo, diciendo, cuando uno encuentra a un sujeto que ha sido colonizado, le han colonizado el presente, pero básicamente lo que le han hecho es le han pulverizado el pasado. Piensen ustedes en que estoy hablando de mujeres y hombres sin historia. ¿Vos querés vaciar a alguien? No le tenés que vaciar el presente, dice Hall. El texto lo que ha hecho es le ha vaciado la historia. ¿Por qué el texto vacía la historia? ¿Por qué se les ocurre a ustedes que la frase es el texto pulveriza la historia? Algo que ya me deja entrever también en algunas partes del texto. ¿Qué significa que el texto pulveriza la historia? ¿Podemos cambiar la historia de alguien escribiendo textos y si esos textos se parecen convertirán en verdad? Fundamentalmente sí, en esos textos no está la voz de esos de quienes estamos escribiendo, ¿no? Volvamos a pensar en la etnografía como una metodología que nos permite romper esa lógica, ¿no? Ahora, también pensemos en la industria que se genera a partir de la escritura y en culturas además que no tienen procesos escriturales porque la pulseada la oralidad se la gana la escritura, la gana y la anula decíamos en lenguaje escrito en el primer texto que nosotros vimos. ¿Por qué nosotros tenemos que recomponer el sentido que la oralidad tiene? La oralidad como una práctica social que debemos aprender como aprendemos a escribir. Pero hay un muneo implícito que tiene que ver con que bueno, dejemos que hablen así, ¿no? Anulemos las lenguas que no son funcionales al mercado acá con que vos hables inglés y francés bueno, ahora diría que chino, ¿no? Pero estás la pregunta es ¿qué pasa con el resto de las lenguas? ¿Por qué el texto dilapida, desarma, anula esas otras formas de las otras historias? Porque es una tecnología que no todas las culturas tienen. Y porque Horacio hizo recién una referencia indirecta a si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. No es otra historia no está y cuando no está en pueblos que además han sido acorralados como veíamos en el documental de Florenta Domínguez que han sido acorralados que han sido puestos sobre los lugares en donde no hay agua que han perdido su propio capital de trabajo ¿quién cuenta esas historias? no es como si no existiera directamente no existen no es como que es que no existen realmente tal cual ocurrió escuchando todo esto un ejemplo que tiene que ver con los talibanes porque los talibanes fueron demonizados o sea a usted dice el talibán y el tipo es malo porque el medio hegemónico se ocupó de decirte que si sube un tipo de turbante en el avión tenés cubierto y si es posible bajate son carateños quedan en la Argentina ahora por ejemplo hay un avión retenida que venía desde el escuelo si no me equivoco se quedó en el Ezeiza y le retuvieron los pasaportes a los pasajeros que eran mis ahora hicieron la justicia de que no se la pretengan por creo que tres días y no se pueden mover de ahí digamos porque son peligrosos o hay imposibilidades porque hay la construcción a ver en ese sentido cuatro dólares construye esa explique esa idea ¿no? si la sociedad de los miedos es esa sociedad en donde es una forma de la dominación pero no es cualquier miedo en principio el miedo al otro al distinto porque en esa otra edad hay un riesgo de ataque eso es lo que está implícito por eso los grandes procesos dictatoriales de la historia lo que hacen como mecanismo de censura es la quema del distinto y en democracia también porque cualquier acto sí no, no yo lo que quería decir que también que también nosotros con respecto a esto que está pasando actualmente con los ciudadanos iraníes también tenemos antecedentes lamentables en la gente claro nos pesa eso tal cual tenés que ver y revés de vuelta lo multicausal si hay hay que el texto de alguna manera pulveriza al otro y su historia se lleva a cabo en diferentes situaciones tan sutiles como sacar los próceres de los billetes exacto tal cual hace unos años estuve en Río Pico que es un pueblo que queda de gobernador Costa hacia adentro y me dediqué a mirar el municipio tenía guardado los escritos de una comisión que mandó el Estado Nacional a principios del siglo XX 1910 1920 para que en esa comisión que estaba encabezada por Figueroa Alcorta haga una descripción de cómo eran los pobladores que estaban en ese tiempo ahí viviendo ahí algunos eran primeros colonos que estaban llegando y entonces este señor vino encomendado por el Estado Nacional e hizo una descripción de los colonos que sería el fundamento para que después les adjudiquen las tierras sobre la cordillera en un lugar que es paradisíaco como ustedes saben entonces uno lee esas crónicas y dice fulano de tal descendiente de alemanes hay una colonia importante de alemanes tiene su casa prolija son limpios tienen tres vacas un corral más o menos armadito y da todos los detalles así es muy muy directa la descripción dice y después están el caserío el caserío del cacique tanto ya no es casa ya es su caserío y ahí dice y empieza los tengo guardados se los voy a subir al campo vagos como los piojos dice la descripción la descripción de un agente del estado que viene a observar cómo son sus pobladores dice que en ese caserío son vagos como los piojos tienen famas de que roban animales a los vecinos tienen esto tienen aquello de los corrales dice son tres ramitas que se las lleva el viento es decir toda la descripción uno mira esa descripción y después mira cómo están distribuidos los campos alrededor de río pico y pareciera que la plantilla del texto de la descripción uno lo puede apoyar sobre quiénes se quedaron con los valles más profundos quiénes se quedaron con la zona de los ríos y de los lagos a quiénes les adjudicó el estado nacional los campos de mayor productividad y cuando uno ve dónde está la pampa porque antes de entrar a río pico hay una pampa pelada absolutamente pelada ahí están los caceríos ese texto de esa descripción definió el modo de poblar por ejemplo pero también definió el estigma sobre los pueblos originarios que ustedes saben hoy todavía están sin ir más lejos ahí yendo en la pampa de Facundo los valles frondosos de los terratenientes por abajo por donde va el zenger y la pampa de los caceríos afuera arriba peladitos cola de piche así sin ovejas ¿se entiende cómo es la historia? bueno pero la pregunta es che y esto tiene futuro por llamarlo así o el texto salvo lo citan los estudios culturales lo recuperan la extraordinaria obra de Dickens que es es un manantial en el medio de esta colonización pero básicamente porque no se constituyó como un texto hegemónico sino que se constituyó como un espacio en los periódicos absolutamente marginal pero a medida que fue ganando popularidad se fue estableciendo como lo que hoy es en la historia de la literatura universal Charles Dickens digo esto para contar toda la historia y no decir solamente que esta etapa el texto nos colonizó solamente coloniza sino que es justo decir esto porque también es parte de una palabra que ustedes ya conocen y que han utilizado mucho en la unidad uno que es la contrahegemonía ok ahí está aparece de nuevo ese barbero de los estudios culturales la pregunta es che ¿hay futuro sobre esto? o la verdad es que nos tenemos que entregar y apagar la luz ¿alguien leyó algo de Charles Dickens alguna vez en el secundario? no yo lo podría decir que veo en películas y algo así sería lindo que por ahí después no les digo se pongan a leer la obra algún barro algún extracto cuál es el aporte que hace que hace Dickens porque es absolutamente contra esta escritura porque además es para su tiempo histórico quien se atreve a escribir sobre la negación de la existencia de los pobres es el primero que encuentra en los pobres por fuera de fiojosos angrajosos gente sin futuro aspectos que contaban dicen algunos críticos que Dickens es esa luz en el medio de la oscuridad de la pobreza y esa maravilla tiene que ver con con algo que también va a traer a colación después Raymond Williams que tiene que ver con el valor que tuvieron más adelante en el tiempo los periódicos de los obreros todo ese movimiento que se va a crear contra hegemónico a la luz de poder contar todo lo que quienes concentraban el poder contaban era el contradiscurso por excelencia ese contradiscurso fue lo que motivó a muchos de esos obreros a generar las revoluciones a pensarse por fuera como decíamos hoy que el origen no es destino entonces Dickens es un aporte es un universal es un obligatorio universal porque es esa luz con una maestría además en la escritura con una capacidad de armar una película en una sola página es verdaderamente placentero fíjense que estamos en un momento en el que los estudios culturales nos plantean ese desafío y lo están haciendo en la década del 60 entonces saben lo que dicen estos tipos dicen ante el gran peso colonizador del texto nosotros tenemos hoy una herramienta contrahegemónica que va a cambiar la historia para emancipar esos relatos y esas historias de las tramas culturales ¿qué lenguaje es ese? el audiovisual entonces están anticipando 40 50 años antes que ocurra lo que está ocurriendo hoy que ustedes producen contenidos con los teléfonos que hacen cosas que hay una producción desde el audiovisual absolutamente impresionante pero lo están planteando no desde un lugar tecnocrático sino desde un lugar narrativo como decías vos que me gustó esa palabra ¿por qué? porque los que Holtz dice es miren miren un ejemplo en mi propia piel de lo que ha hecho el texto sobre mi historia y entonces él aborda ahí justamente el texto que ustedes tienen que leer que tiene que ver con la identidad y la diáspora dice que toda la hegemonía textual ha hecho con la negritud un espacio de la demonización la hegemonía del texto ha hecho una no quiero usar una palabra que sea muy fuerte pero ha hecho una manipulación una tergiversación y ha puesto sobre entre comillas lo caribeño toda una construcción que nada tiene que ver con los orígenes de esa diáspora ha hecho una construcción de lo caribeño y básicamente sobre Jamaica y básicamente sobre no woman no Christ básicamente sobre Bob Marley por ejemplo un culto a asociar la negritud caribeña con las drogas exactamente ha hecho de la negritud una como decía hoy un doble juego de invisibilización porque ha invisibilizado la negritud caribeña y en ese proceso aún más ha negado la esclavitud es decir en el proceso de la diáspora de los africanos que terminan poblando la diversidad del Caribe hay una historia cultural y religiosa básicamente absolutamente compleja rica desconocida hermosa y extraordinaria y lo que ha hecho el texto colonizador sobre eso ha sido homogeneizar todo ese caribe borrando absolutamente todo lo que está debajo entonces dice cuando nosotros vemos una persona cuando nosotros vamos a producir un contenido sobre esa persona lo que tenemos que tener en dimensión es todas sus múltiples conformaciones identitarias lo que está diciendo es por favor si mañana tienen que hacer una producción audiovisual no caigan en el estereotipo nos está anticipando 50 años antes lo que después los estudios actuales de la comunicación vienen a decir bueno listo ok tengo que representar a un pibe y que y como es la caracterización de ese pibe y no sé ponerle un gorrito ponerle un gorrito así que vaya así así da ya da chorro ok es decir si es como la publicidad de es una bebida de los artes los dos trabajadores de la realidad que hoy aparecen de la brasil y con toda la música y ahí está ahí está si bien ahí está de nuevo ¿quién es? se llama Juan Carlos no importa que parezca yankee siempre o corta el pasto o vende drogas y anda musculosa blanca bien claro tal cual vamos ahí sí sí no será mucho no será mucho después te miramos por la atrás fíjense que fíjense que cuando uno necesita quizá buscar ejemplos para romper esta hegemonía de la escritura y poder pensar de qué manera las literaturas han mirado críticamente a estos políticos uno les dice artistas como si en esa producción de arte no hubiera política hay un texto que siempre que alguien menciona Bob Marley a mí se me reaparece que es un textito de ocho oraciones que escribió Eduardo Galeano y que tuve la posibilidad de usar una vez en un trabajo yo no lo conocía y me parece que es como esa síntesis exquisita en donde aparece la etnografía cruzada con el arte dice febrero 6 y se llama el grito Bob Marley nació en el pobrerío y grabó sus primeras músicas durmiendo en el suelo del estudio y en pocos años se hizo rico y famoso y durmió en lecho de plumas abrazado a mis mundo y fue adorado por las multitudes pero nunca olvidó que él no era solamente él por su voz cantaba el sonoro silencio de los tiempos pasados la fiesta y la furia de los esclavos guerreros que durante dos siglos habían vuelto locos a sus amos en las montañas de Jamaica si uno toma este texto puede entender perfectamente la historia de Bob Marley y en él de toda esa diáspora estereotipada categorizada por los blancos que hicieron uso de esa negritud para construir un sistema de esclavitud los jamaiquinos que lograban escaparse de sus amos se instalaban en la montaña y durante la noche hacían música y esa música aterraba a esos amos porque les hacía sentir que en lo oculto donde nadie los podía ver estaban ellos esperando para volver fíjense como uno en ocho oraciones puede reconstruir una historia utilizando el arte de las palabras sin duda pero también la etnografía para poder comprender de qué manera esa gente comprendía el mundo la música era mucho más que una construcción sonora era la manifestación de un conjunto de ritos ese es el origen del reggae es el cruce es la fusión pero básicamente es un instrumento para poder llegar a Dios y esa llegada nunca es solitaria el reggae es la manifestación de la comunidad puesta en marcha a través de la música por eso es que Bob Marley para nosotros en esta unidad es un ícono de todo eso que puede ser leído en una síntesis perversa como ese pobre muchacho que murió porque no pudo contener el uso de las drogas o ese hombre que a través del reggae no hizo ni más ni menos que denunciar la trágica historia de la diáspora en Jamaica bien buenísimo el ejemplo y el aporte me encantó porque ese texto es realmente uno podría empezar la unidad y empezar a hablar de Stuart Hall con ese texto maravilloso que recupera tan agudamente la negritud la diáspora pero básicamente la colonización y la contrahegemonía que son los textos y los conceptos que hemos trabajado en esta unidad entonces tenemos ahí de la mano de los estudios culturales de la mano de Stuart Hall básicamente una estructura teórica pero además una estructura metodológica que nos sirven como herramientas al campo de la comunicación de un modo impresionante porque nos alertan nos ponen en situación de que a la hora de construir un mensaje esa posición de enunciación que yo voy a tener es una posición de enunciación que tiene que contemplar las múltiples identidades de los otros entonces eso nos nos tiene que llevar siempre a que la recuperación y la puesta en valor la puesta en escena la visibilización la narrativa la trama que yo voy a utilizar para poder construir ese hecho comunicacional necesariamente debe ser profundo debe ser denso y básicamente debe ser creativo porque en la medida en que yo puedo hacer conjugar todas esas variables lo que voy a estar haciendo realmente es un proceso de emancipación en la medida que logro la emancipación del otro yo estoy generando mi propia emancipación es decir imagínense ustedes que toda la literatura inglesa con los autores consagrados por los reinos europeos en todo ese contexto cómo iba Dickens a aparecer visibilizando la peor miseria que la revolución industrial nos estaba dejando y sin embargo encontró una pequeña grieta chiquitita unos últimos renglones de un periódico marginal donde empezó a subir sus primeras crónicas y luego esas primeras crónicas se transformaron en el famoso proceso on demand lo tienen el on demand es un proceso en el que luego los dueños de los periódicos encontraron que se vendían muchos los periódicos y entonces lo que encontraron es que lo que podrían hacer era una suscripción tratando de decir si lo tienen que pagar no lo van a consumir porque siguen siendo la lacra de la revolución industrial y saben lo que ocurrió lo transformaron en el mayor autor de la literatura universal traducido a la mayor cantidad de idiomas a Dickens es decir fíjense como ese proceso que era el de haber puesto la mirada donde todo el resto denostaba donde todo el resto ocultaba invisibilizaba lo transformó no a él como persona de lo universal sino que hizo visible todo eso otro que formaba parte de las tramas que nadie quería ver los negros esclavos traídos en las condiciones más inhumanas al Caribe terminan transformándose en sujetos visibles de su historia de su diáspora y de su dolor en los lamentos en los lamentos de Bob Marley que hicieron con Bob Marley lo condenaron asociándolo directamente al mundo de las drogas este es un tipo alienado que está fuera del sistema que además hay que prohibir porque lo que está generando es un consumo exacerbado lo decían los señores fiscales del país que mayor consumo intradoméstico tiene de drogas ilegales chicos es decir entiendan como es el juego de la historia totalmente si pensemos que en esta canción de mujer no llores don woman no cry él habla de la hipocresía ¿no? nos podemos sentar en la plaza a ver a esos hipócritas y a continuación fíjense que dice luego de ver esos hipócritas pensemos a esos viejos queridos amigos que hemos perdido que los hemos perdido en las peores de las circunstancias muertos de hambre explotados en los campos ¿no? por eso esa metáfora de los que se escapan y se internan en la selva que hacen temer a esos que los han puesto bajo el yugo ¿no? fíjense que dice mezclas con la gente bien que conocemos qué buenos amigos que hemos tenido también muy buenos amigos que hemos perdido en el camino en este futuro prometedor no puedes olvidar tu pasado este sentido no hay posibilidad de pensar si no se piensa en relación al otro ese es el sentido por eso es que el valor de la obra de Stuart Hall recupera todo eso que está pulverizado todo lo que estaba pulverizado por los textos blancos hoy en pleno corazón de Inglaterra se recicla se rearma se reconstruye en la voz de Stuart Hall que repiensa también esto que planteaban Juli y Susana la clase anterior que tiene que ver con tampoco pensar la mirada melancólica ¿no? porque esa África tampoco existe pero sí existe la cultura afroamericana afrodescendiente que debe ser conservada a la luz de estas nuevas formas de la vida en los centros metropolitanos en los que se fueron asentando ¿no? estoy pensando en el fano ¿no? sí, tal cual sí, sí totalmente sí vamos a utilizar escritos de personas altoparlantes para estudiar la cultura de economía en un contexto diferente no entiendo que vamos a utilizar escritos de personas inglesa de personas que tienen un contexto de la universidad para estudiar el contexto de la economía la economía la tradición teórica por eso pusimos el ejemplo en el caso de la escuela de Birmingham como es esta hicimos como todo el recorrido hicimos el recorrido de los clásicos pensando la modernidad europea y ahí hablamos de Weber de Marx de Durkheim con el tema del positivismo luego retomamos esos autores pensando desde Birmingham justamente Hogarth Raymond William y luego como esos otros autores como por ejemplo Jesús Martín Barbero retoman parte de esa matriz teórica pero desarrollan toda su producción de construcción de conocimiento en Latinoamérica entonces conocer toda esa línea teórica el propio Stuart Hall es la historia del propio Stuart Hall que es jamaiquino pero que migra a los Estados Unidos a Inglaterra perdón pero que eso no le inhibe a él de encontrar esas herramientas para poder mirar críticamente su propia historia y su propia trama cultural ese es el doble mérito Michael que él inmerso en esa estructura inglesa pueda usar y revisar las categorías para mirar ese pasado presente que sigue ocurriendo en Jamaica ese es el valor o sea es como si no pensar que vos tenés que ser pobre para entender un pobre claro es como el mismo sentido si entiendo lo que vos estabas planteando en ese sentido tienen el ejemplo que pusimos en el programa de un producto nuestro que es pobladores que habitan lejanías parecía ser que hasta ahora estaba casi todo dicho que estaba todo dicho sobre el campo patagónico que estaba todo dicho sobre la población de los campos patagónicos que estaba dicho sobre los pobladores sin embargo había una historia que contar es la de florinda domínguez que ha llevado a que ese producto tenga la trascendencia que ha tenido pero no porque fue cualquier relato sino porque era un relato que en principio iba críticamente diciendo sus propias voces respecto de lo que hegemónicamente se había querido plantear el campo en la patagonia la tierra fue distribuida democráticamente y tal y cual y entonces y de pronto aparece una mujer con 76 años que te dice no nosotros a las 2 de la mañana escuchábamos cuando nos corrían el alambre ¿qué? sí y venía la policía y defendía a los poderosos y nos llevaban caminando 50 kilómetros arriándonos a latigazo a ponernos presos en una comisaría para que aflojemos el campo cita textual de florinda domínguez ¿dónde estaba esa historia? bueno tapada por la idea que mucha gente tiene sobre la gente que vive en el campo estaba ahí miren estaba acá sí perdón no no por ahí van las cuestiones que también pensando con el sentido con el cual la nacimos Andrea en la clase pasada digamos esta cuestión de lo contrahegemónico también como el aporte al sentido de la comunicación donde uno encuentra lo brillante de estas producciones comunicacionales como el caso de Andrea y hago la relación con esta anécdota que ella se fundó tan rica que vivió en Marruecos respecto a la mirada sobre la mujer árabe como una mujer dura triste solapada oscura dentro de toda esa oscuridad que se le plantea también sobre una concepción bastante limitada respecto a lo que tiene que ver una cuestión cultural como es la la cimenta y en función de eso su mirada y su mirada que finalmente la lleva a una producción y que Casor mencionó ella termina ganando siendo seleccionada por una de las mejores fotografías perdón de su registro 10 mejores fotografías de categoría documental recibiendo la mención de honor en Bogotá con la fotografía que se llama Mujer no llores no Mujer no llores más en un mundo se ha quedado sordo fotografía que se produce en este contexto de ese viaje en Marruecos entonces bueno digamos como esa mirada desde el campo de la comunicación enriquece también la mirada sobre la cultura bien mira que coincidencia que impresionante lo que si tal cual bueno digo esto para cerrar para ir cerrando nosotros para no como decía Michael no siempre mirar lo que ocurre a través de la obra de Hall en el Caribe nosotros también tenemos lo nuestro quiero decir porque trajimos esta idea de poder reflexionar más que nada sobre dos conceptos que son muy caros a los sentimientos de nuestra propia de nuestra propia cultura que es esa oposición ¿no? bastante ya ya en el tiempo sobre la civilización y la barbarie una de las acepciones del concepto de bárbaro bárbaro significa aquel que balbucea fíjense cómo está construida la estructura lingüística de la historia y a su vez el concepto de civilización está asociado al de cultura aquellos que son cultos son los civilizados y aquellos que son bárbaros son los que balbucean ¿ok? son los que básicamente no pueden decir nada no tienen mucho más para decir que balbucear sin poder tener una capacidad de comunicación ni de construcción de un nuevo sentido entonces ahí es donde el concepto de ideología uno de los que faltaba para poder cerrar esta presentación adquiere su máxima expresión el concepto de civilización vinculado a lo cultural es una construcción ideológica de la burguesía ¿sí? aquellos que forman parte del mundo de la cultura son básicamente aquellos que forman parte de la cultura ilustrada que constituye la civilización no sé cuando nosotros digo esto porque vamos a entrar en la unidad que viene en la unidad del signo y donde vamos a ver porque ahora la pregunta seguramente que ustedes tienen es bueno perfecto tenemos que ponernos en las múltiples identidades de la otredad pero ¿cómo hacemos para representar eso? bueno lo que vamos a hacer en la unidad 3 es ver qué signos qué signos son propios para poder representar lo que queremos representar ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer tenemos que estudiar los signos y los símbolos para poder hacer eso eso es la unidad 3 digo esto porque muchas veces y esto lo deben trabajar ustedes en lenguaje la utilización de distintas palabras con acepciones distintas pueden significar absolutamente lo opuesto que ustedes están queriendo decir fíjense por dónde nació toda la reflexión sobre la negritud la diáspora africanos esclavos estigmatizados invisibilizados construidos socialmente como lo que representa Bob Marley que decíamos recién aquí sin embargo a miles de kilómetros de distancia se escucha decir a alguien qué negrada lo que hiciste qué pasa ahí cuando la quieren mejorar no, no me refería a negro de alma ya la verdad por favor sí sí esto se me hace un caso que estuvo pasando y que sigue pasando a través del automovilismo pero hacia el naranja que solamente y a través de eso hubo un montón de interacción a través del piloto que es un piloto de Tino Oscura que estuvo a favor de un montón de cosas también por lo que había pasado con el muchacho que la oficia la había matado y a través de sacar las banderas confederadas de los autódromos que para él era un insulto estar corriendo ahí y tener esas banderas justamente ahí que estaba mayormente en el área del desgaventismo o por la palabra del reglo a través de Estados Unidos bueno ahí empezamos a redimensionar cómo esa estructura empieza a transformarse en una representación ¿vieron cuando decíamos hoy che el momento de representar determinadas situaciones yo tengo que tener elementos simbólicos que representen efectivamente cabalmente vamos a decir lo más transparentemente posible eso que quiero representar pero si yo no tengo claro que lo que tengo que representar es esa otredad en sus múltiples identidades y además no tengo los símbolos con que hacerlo lo que hago es responder solamente quizás a lo que yo quiero decir a lo que a mí me parece y termina siendo una forma más de las colonizaciones Facundo Sí, con respecto a esto me viene a la cabeza yo lo digo porque quiero aprender pero también tiene que ver con esto de los discleros ¿no? porque acá se festeja el día de los discleros y no me parece que sea un motivo de festejo o sea el texto digamos pulverizó a los eran casados de alguna manera por los discleros y hoy se los festeja como eres cuando a mí me parece que desde los juegos de seis eran asesinos bueno y de nuevo hubo un Dickens en Europa y nosotros también tuvimos nuestro Dickens porque esa historia también es Osvaldo Bayer entonces digo hay una historia de la masacre hay un texto que invisibiliza y hay un párrafo de Osvaldo Bayer cuando cuenta qué pasó esa noche en San Julián el día que los soldados quisieron irrumpir en el prostíbulo entonces Dickens tuvo su su público tuvo su enorme popularidad universal y nosotros tuvimos a Bayer quiero decir siempre en todo proceso de hegemonía textual hay una esperanza de que alguno de ustedes haga otra cosa esa es la invitación que les dejamos en el cierre para que ustedes se transformen en esos Bayer Stuart Hall Dickens porque esa es la esperanza que tenemos todos nosotros de ustedes así que vamos a ir con este con esta cierre vamos a ir ya con el final de la unidad 2 vamos a está abierta para el viernes es feriado pero ustedes hasta el día viernes tienen para subir el trabajo práctico que ya está online tienen hasta la tarde del viernes y luego de eso vamos a hacer el viernes que viene hay dos viernes y lunes que no nos vemos el viernes que viene vamos a hacer esa evaluación integradora vamos ahí al final de la unidad 2 a dejar abierto el foro por si hay preguntas consultas dudas tanto de la unidad 1 como de la unidad 2 sobre los autores cuando se pongan ahora en estos hay dos dos veces que no nos encontramos se ponen a repasar para el viernes 24 si hay dudas consultas o lo que sea las volcamos en ese foro interactuamos por ahí ok nos vemos gracias Moisés un aplauso para Moisés mi compañero de Unimedia aplausos Gracias.